Y con Edición 5 llegamos hasta Lievig en esta oportunidad para charlar con el Intendente de Pueblo Lievig, Julio Pintos, sobre diferentes temáticas que acontecen en el pueblo, como por ejemplo la elección del Club de Pescadores, entre otros temas de importancia para la comunidad. Sí, la elección es la verdad que, o sea, sentí esta vergüenza ajena, porque la verdad que nunca había visto algo tan desprolijo como ha sido la elección del Club de Pescadores y estuve en el marco de dos horas más o menos observando, porque bueno, había encercado el lugar, bueno, ocurrieron cosas anormales y en esto sí responsabilizo a Pescadores Jurídicas por no traer algo más serio y más reglamentado y para que el socio pueda votar tranquilamente. Mucha gente se fue porque estuvieron de las 8 a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, se tenía que ir por distintos compromisos, o sea que tampoco fue netamente democrático como tendría que ser. Eso es un juicio que yo hablo y que lo hago de forma personal porque es lo que observé y lo que vi. En otro orden de cosas, como me decía la relación, sí, por supuesto, las relaciones con los dos candidatos, y que se lo manifesté en un momento, que como intendente el que ganaba yo lo tenía que recibir porque en esto tenemos que seguir trabajando como lo hacemos con otras instituciones, no está ajena el Club de Pescadores y en ese sentido vamos a trabajar. Así que bueno, el presidente electo, Mario Murillo, quien felicito por su triunfo, tiene por ahí el compromiso de mañana de venir a charlar con nosotros y por supuesto de ahí seguir adelante con todo lo que hace a los proyectos que ellos tienen y poder también, vuelvo a repetir, como lo hacemos con otras instituciones, poder también avanzar en el conjunto porque es beneficioso para nuestra comunidad y más lo que hace el Club de Pescadores que es un club con años, con muchos años y que han pasado grandes personas de nuestra localidad y localidad vecina y en honor a ellos yo creo que hay que seguir trabajando y también para brindarle un servicio al socio, al habitante de nuestro pueblo y a la gente que nos visita. Bien, Julio, bueno, muchas gracias por recibirnos, por tomarte el tiempo de charlar con nosotros y contarnos todas estas novedades de Pueblo Liovi. Bueno, muchas gracias, como te dije en principio, siempre es un placer poder recibirlo y charlar de todos estos temas y que ustedes puedan enseñar a informar a toda la comunidad y a la región.